¿Veis? Les agarro No pues Salud Salga bien Casi sea Sí Gracias 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 Muchas gracias Gracias Sí, sí, nombre Esto es muy bonito Gracias Muchas gracias Bienvenidos otra vez Gracias 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 Hacemos la entrega de la invitación Hace su intervención No dirigimos la carta a la persona propia Pero hacemos a Alex Proud Sí, no, 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 sí Sí, de hecho Alex es el principal Y solo todo Pues no somos muchos Sí, sí, está bien Pero muchas gracias Gracias, ahí los invitamos Sí, nos esperamos Gracias Sí, no, y bienvenidos otra vez Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias